Felicidades, graduandos, graduandas, espero que su paso por INTEC sea un legado que les inspire y los mueva a futuro. Que así como llegaron a este logro, continúen con el mismo espíritu y con la misma dedicación, construyendo futuro para ustedes, para los suyos y para el país. Confíen siempre en su preparación y sean los primeros en apostar por sus ideas, en apostar por sus proyectos y crean en ustedes mismos. Tengan confianza en ustedes mismos, porque aquí todos creemos en ustedes. ¡Gracias!